¿Qué pasó, peludos? Bienvenidos a un nuevo video de Dibet Gamer. 90% pasión, 9% talento, 1% barro. Digo, barba, barba. ¿Te gustaría comprar un club nocturno para hacer millones en GTA Online o ya tienes uno pero no sabes cómo usarlo? Quédate hasta el final de este video porque te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para ganar millones con mi negocio favorito en todo el juego, el club nocturno. Lo primero que necesitas saber del club nocturno es que hay dos formas para ganar dinero, la buena y la no tan buena. Puedes ganar dinero con solo tener tu club nocturno. Entre más reconocimiento tenga tu club, más dinero ganarás. Podrás ganar desde $100 hasta $10,000 al día. Este dinero se almacena automáticamente en tu caja fuerte, la cual almacena hasta $70,000. ¿De qué depende que recibas $100 o $10,000 al día? De la fama del club. Podrás subir la fama completando las misiones que encontrarás en el centro de mando del club nocturno. Son misiones entretenidas que tomarán entre 5 y 20 minutos aproximadamente. Cada misión subirá la fama aproximadamente 10%. Sin embargo, hay una forma más sencilla de subirla y es contratando nuevos DJ. Contratar a un DJ por primera vez te costará $100,000 dólares y subirá la fama de tu club al 100%. También tendrás que completar una pequeña misión en la que lo recoges y lo llevas al club. Después podrás intercambiar los DJ por $10,000 dólares, lo cual subirá tu fama en 10%. Gracias al usuario de Reddit, Liam2349 por publicar esta tabla en la que se detalla cuánto ganarás de acuerdo con la fama del club. Podrás ver que si estás en 100% y 95% recibirás $10,000 dólares diarios. Combinado con que pierdes 5% de fama diaria, sabrás que durante dos días pagaste $10,000 dólares por cambiar el DJ y subir la fama de 90 a 100%, lo cual te dará por dos días un total de $20,000 dólares. Así que si cada dos días del juego cambias de DJ, tendrás ganancias diarias netas de $5,000 dólares o $10,000 dólares por los dos días, si así lo prefieres. Realmente la ganancia es muy poca con respecto a la cantidad de trabajo que toca hacer. Además, necesitas tener la mejora de personal para alcanzar estos valores. Pero, Divat, ¿no dijiste que podía hacer millones con este negocio? ¿Me estás engañando? No, 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 nunca haría eso. Ahora te voy a enseñar mi forma favorita de usar el club. Además de la fama, tu socio Tony te ofrece una segunda y más lucrativa forma de hacer dinero con el club nocturno, los negocios bajo cuerda. La mecánica es simple, contratas técnicos que empiezan a recolectar mercancía y luego la vendes. Recuerda que Tony se quedará con el 10% de la venta hasta un máximo de $100,000 dólares. Así es, puedes ganar más de $1,000,000 en una sola venta. De hecho, puedes ganar más de $2,000,000 en una sola venta. Para contratar a un técnico para recolectar algún tipo de mercancía, debes ser dueño del negocio original. Por ejemplo, si quieres que un técnico recolecte materiales de casa, debes ser dueño del búnker. Por esta razón te recomiendo comprar el club nocturno solo después de tener, por lo menos, el negocio de cocaína, el búnker, un almacén de mercancía especial, el negocio de meta y el negocio de marihuana, ya que son los que más dinero producen en el club nocturno. Para entender cómo se produce dinero en el club nocturno, hay dos cosas que debes saber. La primera es que cada categoría tiene un precio por unidad y un número máximo de unidades almacenables. Y la segunda es que cada categoría se recolecta a una velocidad diferente por unidad. Teniendo en cuenta esto, acá puedes ver un resumen con los valores de cada una de las categorías. Esto te servirá para saber cuáles son las que generan dinero más rápido y cuáles no tanto. Por ejemplo, Importaciones Sudamericanas llena completamente sus unidades en 20 horas, con un total de $200,000 en venta. Esto quiere decir que el técnico produce $10,000 por hora. Si a esto le sumamos un técnico trabajando en investigaciones farmacéuticas, que genera $8,750 dólares la hora, ya estás generando $18,750 dólares por cada hora que pasa. Sin embargo, hay otro aspecto que debes tener en cuenta, y es que para alcanzar el máximo número de unidades almacenadas, debes tener todos los pisos del club. Así que para recapitular, si quieres ganar casi $42,000 dólares por hora, debes contratar los 5 técnicos y asignarlos a Mercancía y Cargamentos, Equipo de Casa, Importaciones Sudamericanas, Investigaciones Farmacéuticas e Imprenta de Billetes. Cuando el primer técnico acabe, debes reasignarlo a productos orgánicos, y cuando el segundo técnico acabe, lo reasignas a fotocopias e impresiones. Con esto, deberías estar listo para vender el club completamente lleno tras 67 horas de la vida real. Pero cuidado, esto no acaba aquí, hay otro factor que tenemos que considerar para realizar las ventas, y son los vehículos de repartición. Cuando compras tu club nocturno, recibirás la Speedo Custom, que puede llevar hasta 90 unidades. Pero también puedes comprar la Mule Custom, que te permitirá llevar hasta 180 cajas. Y finalmente, la Pounder Custom te permitirá llevar una cantidad máxima de 360 cajas. Te recomiendo que solo compres la Pounder Custom, ya que si tienes que vender entre 91 y 180 cajas, lo puedes hacer con este vehículo también. Y honestamente, la Mule Custom es un vehículo muy lento, con muy poco manejo, y las armas que puedes personalizar son muy malas. Normalmente la ubicación más cara de los negocios es la mejor. Pero en el caso de los club nocturnos, la ubicación más cara, aunque está bien ubicada, tiene un problema, y es que la entrada al almacén, que es donde normalmente salen las entregas, es un poco complicada. En su lugar, el segundo más caro, por apenas 40 mil dólares de diferencia, se encuentra igualmente en el centro de la ciudad, pero la entrada al almacén queda sobre la calle. Lo cual facilita enormemente tanto las ventas, como las entregas de productos de batallas comerciales. Por esta razón, te recomiendo comprar el club nocturno del centro de Vinewood. La primera recomendación que puedo hacerte es que compres la Pounder Custom, y la personalices al máximo en cuanto a armas, mejoras y blindaje, ya que esto te ayudará a proteger tu venta cuando otros jugadores e incluso NPCs ataquen tu vehículo. No compres la Mule, ya que automáticamente todas tus ventas entre 91 y 180 cajas se venderán con este vehículo. La segunda recomendación es que vendas en sesiones con al menos 25 jugadores, ya que recibirás un bono de 1% por cada jugador que no trabaje para ti hasta un máximo de 25%. La tercera es que vendas usando Secure Reserve, ya que así podrás activar Organización Fantasma por 12.500 dólares, lo que desaparecerá el icono de tu personaje y de tus productos del mapa por 3 minutos. Por último, pero no menos importante, trata de vender el negocio lleno, ya que pierdes 10% de comisión por la venta, con un máximo de 100.000 dólares. Así que si vendes 2.100.000 dólares, que es el almacén lleno con un bono de 25%, solo tendrás que pagar 100.000 dólares a Tony. Las mejoras de personal y equipo incrementan muchísimo el rendimiento del club, y la verdad es que aunque son bastante costosas, podrás recuperar lo invertido con solo un par de ventas. Sin embargo, te recomiendo que primero compres todos los técnicos y todos los pisos, ya que esto te permitirá diversificar más rápido tu negocio y conseguir que cada venta sea más grande. Por último, la mejora de seguridad no es completamente necesaria, ya que la frecuencia con la que atacan tu negocio es muy, muy baja. Seguramente has visto alertas de que inicia una batalla comercial. En estos eventos de mundo abierto, debes completar misiones que usualmente consisten en robar productos. Si no tienes un club nocturno, tu trabajo consiste en llevar los productos a un punto de entrega y venderlos. Pero los dueños de clubs nocturnos deben llevar sus productos al club. Dependiendo del número de unidades que entreguen, se incrementará el número de unidades en el almacén para venta. Estas siempre van a ser mercancía y cargamentos y equipo de casa, que si recuerdas bien, son las más demoradas de completar, con tiempos de 58 y 67 horas. Además, al participar en batallas comerciales recibirás un pago adicional. Ya para terminar, quiero explicar por qué el club nocturno es mi negocio favorito. La verdad, hay dos razones. La primera es que no necesitas preocuparte por los suministros, ni por estarlo abesteciendo, ni por hacer misiones de ningún tipo, porque se maneja completamente solo. Y la segunda es que a pesar de que es un negocio con el que en una sola venta te puedes ganar 2 millones de dólares, nunca vas a necesitar pedirle ayuda a nadie para hacer la venta, porque siempre debes vender un solo vehículo. Tiene un par de desventajas, y es que es un poco demorado para llenar y nunca está en doble dinero y RP. Pero pues a pesar de eso sigue siendo mi favorito. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya ayudado muchísimo. Si así fue, recuerda apoyarme dejando un dedito arriba. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para que seas el primero en enterarte cuando cargue nuevo contenido. También puedes ayudarme muchísimo si compartes este canal con todos tus amigos. Muchas gracias a los miembros del canal. Me ayudan muchísimo a traer contenido de calidad. Si quieres convertirte en miembro, puedes hacerlo presionando el botón unirse junto al botón de suscripción. Nos vemos y que tengas un día de pelos.